Veamos a Juan ese guarnizo agradecido con el Dead porque la serie de desafío le ha ayudado bastante en este momento tan complicado que él se encuentra pasando. Y dice, Juan guarnizo les da las gracias al Dead por el desafío. Juan expresa su agradecimiento hacia el Dead porque la serie le ha ayudado a distraerse en estos momentos difíciles de su vida personal. Además agradece a su público por ver su perspectiva en el desafío. También le agradece por permitirle inspirarse en el desafío para su nueva serie, Fuente Nauterplay. Oye, tengo que decir que lo de Juan guarnizo, lo que más nos ha sorprendido a todos creo yo, ha sido sus múltiples interacciones con Wesco. Creo que con eso nos quedamos de desafío también porque bueno, Wesco fue el protagonista sin duda. Pero bro, las interacciones que tuvo con Juan es que no tuvieron ningún sentido. Las indirectas, vinieron a cantar y bueno, es que seguramente después de este clip pongamos uno que otro de estos para recordar. Pero vamos a ver primero que todo cómo agradece Juan a Dead. Así que comenzamos. En general estoy muy contento por el desafío, es algo que me puso muy muy feliz, me ayudó mucho en este mes, la verdad. Hay que reconocerlo, es un mes donde en general creo que tiene las cosas más complicadas y el desafío me lo hizo mucho más fácil. Y estoy muy contento por ello, la neta. Neta, mil gracias por todo. Mil gracias por ver mi POV, que es un POV muy alejado de la serie. Y es entonces cuando aplicamos la típica del que bebe, el de, te quiero mucho. Sé que suena como un poquito ahorita de meme por el meme de gracias Dead, pero es por ese cabrón. Ese cabrón neta, y se los digo 100%, voy a quitar la cámara en Discord para que no me dé pena. Ahí está. Ya, pero bueno, que me da pena a mí. Ese cabrón ha confiado siempre en mí. Y sé que el desafío para él es algo muy importante. Que me haya confiado tanto el tráiler como la propia idea de sacar algo original de su serie es para mí algo muy importante. Y a mí me daba mucho miedo, por ejemplo. Ya, este es el momento en el que decimos, bésense. Bésense, Juan y Dead. No, broma, ya ve. Juan está en un momento sensible, entonces cuando estás en un momento sensible, te pones así más sentimental con tus amigos, ¿no? Tal vez antes Juan no era así, y ahora en este momento delicado, está como que más así sensible, ¿no? Sus palabras hacia sus amigos, sus demás cercanos. Lo entiendo, lo entiendo. Juan está delicado, y esas palabras que muy posiblemente se las decía alguien más, ahora se las dice más a sus amigos. Bueno, está bien, amigo, está bien. Que sepa que no está solo, ¿no? El hecho de sacar el primer tráiler sin que lo viera, que fue una decisión mía, pero para que él no se spoileara de cómo terminaba la serie. Me daba miedo porque pues no le quiero quedar mal, porque es un proyecto suyo, y porque a la larga yo estoy aquí, y ya fuera del mame de gracias de Jones y eso, estoy aquí es por él. Y aunque sea un amigo en el cual, les digo algo, creo que es de las pocas personas con las que he hablado sinceramente en una llamada. Probablemente en persona, es de las pláticas que más sé. Es que es muy puto esto, pero igual, pues ya está. O sea, en persona es de las pláticas que uno más ha conservado en la vida, y en general, como que te importa mucho, a pesar de que sea un amigo muy cercano, pues me daba mucho miedo platicar, o sea, decepcionarlo en general, con el tráiler. No, como lo va a excepcionar con su tráiler, está bien, el que sacó, ¿no? El de los guardianes, este, guardianes del desafío, era, ¿no? Algo así. Está bien el tráiler, ¿no? Está bien. Juan no decepciona en cuanto a series de Minecraft, ¿eh? Ustedes saben que él sacó el dios de todo, y a veces así le dan mojes que digan, oh, la polla, la super polla, pero estuvo bien, ¿no? O sea, estuvo muy bien. Yo creo que sí, o sea, sí. Juan, pues ha hecho muy buenos proyectos, ¿no? Individuales, sí, pero, oye, no está mal, la verdad. Va a continuar, por lo visto, con eso, y pues yo digo que bien, ¿no? Ya con su proyecto, Juan, y ya está. Pero sí, el desafío, me imagino que habrá sido, para muchos, más que nada, ¿no? Una serie que esperaban bastante, sobre todo por el cariño que le tienen, hace dos añitos, y simplemente se dice cuando acaba una serie, ¿no? Cuando acaba una serie, pues sí, estoy diciendo, ¿no? No sabemos si era el desafío 4, pero sí, es así. Pronto terminó el tráiler, el primer mensaje que recibí, que recibí varios, fue de él diciendo que le gustó, y para mí eso me gusta mucho. O sea, neta, ese cabrón no es un amigo y ya está, ¿sabes? Para mí sí significa mucho ese cariño. Es un gran amigo. Es un gran tipo. También comenta que tiene nuevos proyectos en mente. Estoy muy emocionado por la serie de Guardianes, es algo que me emociona mucho y que estoy muy feliz. Consecuencia, va a estar desaparecido los próximos meses. Que sepan que, pues, muy seguramente en noviembre, diciembre, enero, incluso febrero, sean meses de trabajar un poquito off en la serie. Ya tengo experiencia con el dios de todo, de cómo se maneja ese tipo de series. Igual, esto es una serie mucho más corta, con más gente. Ok, ahí está, sin más. Se va a dar mi tiempito, lo veo bastante bien. Y ahora ya que estamos hablando de Juan Guardizo, oye, y como les dije, una de las cosas que a mí más me sorprendió de esa serie Fueron las interacciones con Wescoe. Las interacciones con Wescoe. Sí que fueron una cosa de que no lo vimos venir. No, o sea, sin más. Pensábamos que, bueno, que se iban a cruzar, pero ahí no más. Y, pues, eso, ¿no? O sea, yo creo que finalmente han coincidido muchas cosas, ¿no? O sea, han coincidido muchas cosas. Entonces, bueno, a ver, tuvieron una pelea muy dura hace unos añitos. Pero al final, ¿ya para qué seguir con la pelea? Si pueden arreglarse, coincidir, no sé. Yo la verdad que el tema de que sigan peleados por un tema ya que es absurdo. Juan se equivocó. O Wescoe también todos sus comentarios y tal. Pero, ¿no? Se pueden arreglar porque van a estar peleados. Es absurdo. Pero, oye, veamos uno en los clips. Recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16. Ahí voy. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Vere. Recuerda el ser infiel. Oh, shit. Recuerdas que tú le mandabas rosas, pero la conquistó más tu clavel. Así es. Llevamos juntos serenata. Juntos hasta el balcón aquel. ¡Viva el amor! Yo la guitarra y tú maracas. Ella 15 y nosotros 16. Esto es completamente cine, tengo que decirlo, ¿eh? Tengo que decirlo. ¿Han visto el video, no? El video que hemos subido hoy en este canal. Lo de Juan. Qué locura lo que ha causado Juan, ¿no? Y su traje del Deadpool, ¿no? No lo vi de venir, amigo. ¿Ustedes de qué se disfrazarían en Halloween, amigo? Yo de Goku. ¿A cuál? De Goku. ¿Ustedes de qué? Bueno, hay un montón de opciones, bro. De Goku, dice. No, pero sí, este... Pues sin más, ¿no? Bien. No es mala idea, ¿eh? Pero sí, el Juan se disfrazó del Deadpool, bro. No, pero la película estuvo buenísima, ¿eh? Hay que decirles, ¿estuvo buenísima la película? Y... Y sí. Juan, sobre todo, porque Juan es muy fan de Marvel. O sea, me está jodiendo. Está haciendo una serie de... De Guardianes del Desafío, que es una... Obvia referencia a los... Bueno, está inspirado en los Guardianes de la Galaxia, entonces... Es muy fan de Marvel este tío. Sin más. Sin más, nos despedimos. Adiós.